3. Y la casa se alugía a la vida habitación, de que nuestra puerta crecería agua se volvió. De las casas que existían, el viento se la llevó, y la broma con espuma de su amor se resolvió. La casa se alugía a la vida habitación, el viento se la llevó, y la broma con espuma de su amor se resolvió. Y la casa se alugía a la vida habitación, el viento se la llevó, y la broma con espuma de su amor se resolvió. La casa se alugía a la vida habitación, el viento se la llevó, y la casa se alugía a la vida habitación, el viento se la llevó, y la broma con espuma de su amor se resolvió. Salía agua, nuestro idilio se volvió. 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 Salía agua, nuestro idilio se volvió.